Nunca he tomado un dinero que no tenga que tomar ni despilfarrado. El pasado 12 de diciembre, tristemente Vicente Fernández partió de este mundo. Además de los fondos de inversión, propiedades, regalías y un montón de dinero que se repartió entre la familia de Don Vicente, se dice que es su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., quien ya le puso el ojo al excéntrico negocio de caballos miniatura. Ahora él está asegurando que ese negocio simplemente es suyo y toda la familia está con cara de ¿what? Todo el mundo sabe perfectamente que en vida Vicente Fernández tuvo además de una exitosísísísísima carrera musical. Empresas en varios rubros, en donde destacan hoteles, restaurantes, una tienda de artículos de vaquero, que por cierto es la más grande de México, su centro de espectáculos, el rancho Los Tres Potrillos, y su reconocido criadero de caballos de distintas razas y tamaños. En este último negocio, Vicente Fernández le ponía todo su corazón. La crianza de caballos pura sangre era su especialidad. Sin embargo, los caballos miniatura nos enamoraban a todos. Cabe aclarar que no estamos hablando de ponis. Estos son caballos modificados genéticamente, y así pueden obtener ese tamaño tan chiquito y tan tierno. Estos ejemplares, por supuesto, que tienen el sello de garantía del rancho Los Tres Potrillos. Si quieres obtener uno de estos caballitos, aproximadamente tienes que pagar de entre 30 mil hasta 80 mil pesos. En los últimos años, varias partes de Europa, México y Estados Unidos han tenido un gusto especial por estos equinos. Al inicio, Vicente Fernández estaba metido de lleno a este negocio, el cual lo mantenía muy de cerca con su primogénito Vicente Fernández Jr. A pesar de que Vicente Jr. trató de forjarse una carrera musical, esta se vino abajo. No tuvo mucho éxito. Después, él trató de hacer varios negocios que también se fueron a la basura. Por esto, se dice que su familia, para mantenerlo ocupado en algo, lo pusieron como el príncipe de los negocios familiares. Se dice que Vicente Fernández lo mantenía ocupado en el negocio de los caballitos miniatura. Sin embargo, todo el público sabe que esa actividad es derivada del rancho Los Tres Potrillos, por lo que de una forma u otra, este negocio le pertenece a todos y cada uno de los miembros de la dinastía Fernández, cuando tristemente Vicente partió de este mundo. Sus bienes fueron repartidos en partes completamente iguales, entre todos los herederos. Pero Vicente Fernández Jr., particularmente sí o sí quiere el negocio de los caballitos, Se dice que él está pidiendo que se lo den, porque como él estuvo involucrado en ese negocio, ya se cree casi casi el dueño. Lo cierto es que ese negocio le pertenece al rancho Los Tres Potrillos. Ahorita el rancho le pertenece a Doña Cuquita Abarca. Pero, ¿qué va a pasar cuando la esposa de Vicente Fernández también parta de este mundo? El rancho pasará a manos de sus cuatro hijos, algo que probablemente Vicente Fernández Jr. no quiera. A pesar de que Doña Cuquita se encuentra perfectamente bien, él quiere asegurar su negocio de los caballitos antes de que cualquier cosa pase. Algunos han mencionado que si realmente Vicente Jr. quisiera este negocio para sacarlo adelante, para poner en alto el nombre de su papá, los demás miembros no tendrían ningún contratiempo en cederle los derechos. Pero como saben que todo lo que toca Vicente Jr. se viene abajo, no le quieren soltar las riendas de estos minicaballos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.